Mochi mochi, continuamos con Fire Emblem Awakening en dificultad extrema Vamos por el capitulo 3, el reino guerrero Lozano, lozano, lazano y lazano Por fin podemos empezar a hacer preparativos, elegir unidades y cambiar el inventario de el inventario, que se nos van a unir en este capítulo de la historia, necesitaremos que Miriel seguramente vaya con Daraim, Kron con uno de los nuevos personajes, Frederic con Zully, Virion y Pyke y Lisa sola. Aunque Miriel también podría ir sola o con Lisa y Daraim con el nuevo personaje. Bueno, tenemos que conversar, ver el mapa para ver todos los personajes que hay por aquí. Ya estáis viendo que llega a más de 15 la fuerza de esta infantería pesada, llega a 16 y por lo demás nuestro mejor parámetro es 14. Y bueno, ya estáis viendo 16, 12, 11, 13, 15, 18 el jefe y con pica corta. Así que ya estáis viendo que las cosas se van complicando un poco más. Este también, para mi opinión, es uno de los... de los... de las muevas más difíciles, más que nada porque se mueven, todos los personajes de abajo se mueven, así que es muy difícil lidiar con todos a la vez y que al final no se junten en... que te rodeen, vaya, y ya acabas muerto por todos sitios, así que vamos a ver cómo lo hacemos. haa además c Bueno aquí tenemos un nuevo personaje que se va a unir en este capítulo en este capítulo Venga. Vamos a guardar. Lo primero, me interesaría bastante que Chrome y Sumia se casase. Así que vamos a ponerlos juntos en este capítulo y en los siguientes si puede ser. Estos dos por aquí, por aquí y por aquí. Vale, si no llego, ese sí, ese también. Vale, esta va a ser la casilla. De empezada. Bien. Bien, velocidad y defensa. Ya digo lo estoy haciendo. Muy bien. Bien. Cinco solo, no me interesa. Doce. Catorce. Muy bien. Uno fuera. Chrome. Bien. 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 Peña. Vale, la unión Dara en Miriel No sirve para nada Lo volvemos así Va Bien Eso ya hemos leído Bien ¡Gracias! ¿Qué tal vez? ¿Qué tal? Perfetto Bueno, si sobrevío, creo. Bueno, pues va a ser que por ahora no se van a juntarse a mi Gron, porque necesito que Gron me de la velocidad necesaria, como para hacer ataques dobles, a Daraen, así que Gron me Daraen. Sumi, puede, que puedo hacer Sumi, que va, por ahora nada, creo que tiene una jabalina, este es el que tiene jabalina. Así es otra cosa, vaya. Me quita mucha vitalidad, porque Gron no da defensa, pero quitando eso, magia resistencia. Me había venido un poco más de velocidad, perfecto. Siete. Vale. El intercambio de personajes es esencial, prácticamente. Para... Para el modo extremo. Lira. Mi gato intentando meterse en una bolsa. Lo malo. Su, mi amor, eh. No había caído en eso. Bueno. Pues ahora vamos a dejarlo. Porque Sumi, hasta dentro de mucho, nos va a empezar a... A... A ser no sutil, en realidad. Espada que me llega. Espada que me llega. La espada LA. Pero creo que no llega. Vale, ahora sí llega. Vale. Vale, ahora sí llega. transferir, relavar, mastón y curar pero vamos a ver si Zully sobrevive que a ese paso fijo que no muy bien pero ahora viene la unidad pesada no, perfecto apoyo, ya lo se muy bien la verdad es que me interesaría bastante matar al a la arquera me interesaría mucho bastante que me tengo que arreglar si no, no subo pero seguramente muero ahora y adiós no ser que transfiramos 26 no ¿qué? ¿en serio? loquísimo, me quedo loquísimo habréis jugado veces y veces a este juego veces y veces pero nunca sabía este final nunca me lo hubiese imaginado en serio que loquísimo que puto look impresionante impresionante como mínimo vaya loquísimo pero loquísimo pero loquísimo me quedo no, el trueno va mucho mejor la verdad no, 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 no nada no 1,2,1,2,3,4 y ataque, no puedo, no lo estoy haciendo bien, para nada, si, si es que, aunque intente subir a Sumia, no puedo intervenir, todavía no tiene suficiente nada, pero bueno, en verdad, me viene bien, me viene hasta aquí, 1,2,3,4,5, ataque y ataque, si, es que aquí hay otra llave, si no equivoco, aquí hay otra, por cálkeramiento, de momento, 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 ¿braelí a Alk на los vaderos? Va Nooo Dios mío Dios Dios Puta suerte Puta suerte Pero puta suerte Subtitulado por Theks Y falla Y falla ¡Suscríbete! Está claro que van a matar, mire Pero clarísimo Al menos yo lo haré Está claro Y ahora Zully también me va a matarla Seguro Y ese curador me hace falta No entiendo por qué cada vez que grabo me salen tan mal las cosas No sé, no suele salirme tan mal Y falla, tío, ¿por qué falláis tanto? No quiero que ataque Tendré que haber hecho besos desde el principio Tendré que haber hecho besos desde el principio Pero es que no quiero que suba, básicamente no quiero que suba vídeos, no quiero que gane la experiencia, si hay que quitar la experiencia a alguien, bien, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, pero si es que vamos a reiniciar, por mucho que haya avanzado y haya conseguido ganar la parte de abajo, que va. Vamos a hacerlo de otra manera. A ver si es así. Si no fallase, ese golpe. Perfecto. Subimos. Puff, mierda de subida. Bueno, vamos a coger por aquí, transferí, atacamos. A ver cómo voy yo esto ahora. Vale. Crone. Vale. Quince. Tengo que arreglarme. Voy a morir, pero... Wow. Criticaso y todo. Ah, muerto. Pero es interesante. La estructuración de ese. Interesante. Vamos a volver a probar. Hasta que lo consiga. ¿Cuánto sube? Cuatro torres de sentencia. Una habilidad. Cinco y cuatro de suerte. Que la suerte aumenta. Interviene en el... En el crítico. No. 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 Entoncesणme. ¿Cuál es lo que puede sergindo? ¿Cuál es lo que puede sergindo? ¿Ah? ¿Qué pasa? 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 Lo demás... ¿Qué pasa? 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 Me quedan ya pocos usos del trueno Muy pocos Muy bien Muy bien Uff Veo a morir Por ese crítico Ya estáis viendo que Hacer crítico no siempre es bueno Volvemos a continuar por aquí Sully como no quiere hacer una mierda Pasa mal de Sully Me gusta más la subida Mucho más 2, 3, 4, 5 El arquer arma no atacará Seguramente a Grom Bueno Que te voy a curar Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Seguramente moraliza No Es tonto Eso no es más Si no me ataca Me voy Un punto Dios La pantalla está un poco rara A ver Bueno Por lo menos Esos 10 puntos Si que se lo llevo A ver Grom Sube como antes Bueno Tampoco se puede quejar 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 Perfecto, va, juramos. Voy a hacer que Dara enseñe toda la experiencia que hay abajo. Muy bien. Me falta un poco de vitalidad, la verdad. Voy a morir. Me falta eso, el tener la magia al atacarme en la infantería pesada. La mato y al tener tanta velocidad le doy dos golpes y fatal, la verdad. Podemos también... Dos, tres, cuatro, cinco y ataque. Voy a ver si... No, es que... Qué bueno. No. 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 Te voy a ver si es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? al arma, Frederick subiendo, lo de siempre, vale, resistencia y velocidad, vale, vale, ahí se pueden hacer muchas cosas, bueno, vamos a guardar, primero, a ver cómo lo hago yo esto, vale, 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 perfecto, ahora sí, pues vamos a curar a todos, que Lisa suba, muy bien, otra defensa me de fuerza, pero bueno, vale, lo primero, intercambiar con Chrome, seguimos curando, puede que este suba otro nivel, a ver por dónde vamos a entrar, lanzado a cero, cero, arco, este tiene un martillo, vamos a por la izquierda, hacer una verdad, si sucede, tengo un blandавливamiento con la herramienta, que sea, que sea tarde o ser��, mejor que sea tarde o sea tarde o buen camino, sin unaulos마 supervisors, no y con un combato, como천arios, murstenes que demasiados, muy buenos días, tenemos una opción, podemos hacer volver, pod娘, muchas availability, tener herramientas, Ahora, opciona, tengo puesto guarda el cursor, si, no se porque no tengo puesto bajada la música. Bueno, así que subimos. Bueno, parece que todo está a tupe. Vale. Me hace falta matar a Ace. Vamos a subir un poco mucho a Zoom. Vamos a guardar también. Subimos. Defensa, por favor. Muy bien. Perfecto. Voy a estar a guardar. Vamos a curar. No se mueve esta gente. Fuerza. Fuerza. Una, once. Defensa, diez. Vale. 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 Me hace falta la poción. Mi amor, como no falla el arquero que lo dudo, nada. Maldita sea. Pero bueno, hemos guardado, ya se ve más a menos como va la cosa. Volvemos a intentarlo. Lo suyo sería matar a los dos arqueros. Sí, lo suyo. Voy a transferir. Tendría que haber pasado también la poción. Tendría que haber pasado. Tendría que haber pasado también la poción. 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 Voy a poner las botas para allá. Muy bien. Tendría que haber pasado también la poción. 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 27 antes de nada voy a guardar no estoy seguro de lo que voy a hacer voy a subir un poco a Lisa voy a hacer crítica vale es uno de los trucos más fáciles para subir a los sanadores sobre todo y la verdad es que resulta muy muy interesante ahora sobre todo en extremo que se necesita ese ese punto de velocidad ese punto de defensa de fuerza cada punto cuenta en este en este extremo y la verdad es que subir uno dos y hasta más niveles todos los que queramos hasta que se le rompa el arma subir de nivel a Lisa que para mi es uno de los personajes más fuertes voy a volver a guardar más fuertes de todo el juego junto con Chrome y Dalae también hay otros pero aún no han salido Sumia también es fuerte aunque a un principio sea bastante floja en comparación con los demás pero Lisa interesa bastante que suba de nivel para que alcance impacto final y tengamos una sanadora bastante fuerte porque será sin duda la sanadora principal de de todo lo que es el equipo y sin ella la verdad es que estaremos bastante bastante jodidos vale estoy teniendo mucha suerte de que no me haga un crítico no me mataría pero me quedaría con 5 puntos y si me ha dado dos críticos de golpe estoy muy jodido le está subiendo mucho la velocidad me extraña porque las sacerdotisas los sanadores en sí sacerdotisas y creo que el otro es el el hombre es curandero o algo así no recuerdo bien pero es bastante raro que voy a equiparlo con monoconcrum está bien es es bastante raro que suba la velocidad sobre todo suben algo de vitalidad magia y resistencia y suerte también pero que la velocidad y suerte están equiparables es muy muy raro pero bueno mejor para nosotros la verdad aunque vayamos a cambiar ahora ahora cuando podamos creo que está a nivel 8 8 cuando podamos vamos a cambiar a caballero pegaso eso va a ser un problema porque no tendremos a nuestra principal sanadora por no decir cuando era digo sanadora no tendremos a nuestra principal sanadora en el equipo porque los caballeros los pegasos o caballeros pegasos no utilizan bastones pero y esto es un pequeño spoiler se nos va a unir Meribel la chica que salió en la escena anterior ella es trovadora que viene a ser sanador en caballo cura bastante más flojo que que Lisa porque ahora Lisa en cuanto llega a nivel 10 aprenderá la habilidad manos curativas o manos divinas creo que era que aumenta en 5 puntos la cantidad de de vitalidad que cura si ahora cura 15 con esa habilidad curaría 20 y la verdad es que es muy interesante sobre todo si te hacen un crítico o estás con un punto de vida o con 2 si tienes 30 te puedes recuperar perfectamente en 2 turnos y no tendrás que estar esperando mínimo 3 o 4 así que bueno si estamos así pues no pasa nada porque estamos pasando turnos y da igual pero si estamos en mitad de la batalla y necesitamos que ese personaje suba de vida Lisa sería una mejor opción que Meribel pero bueno vamos a hacer lo que tenía pensado cambiarla a caballero Pegaso de caballero Pegaso promocionarla a aurica oscura para que aprenda impacto final y de ahí seguramente irá a sabio que utiliza tanto bastones como Grimonia y la tendremos con unidad mágica principal si podemos que creo que aún no en plan nos pasará bastante hasta que encontramos un escenario como este que sea de un pasillo o que sea de un puente y que podamos frenar al enemigo y tengamos lo que decía magia y resistencia y tengamos aquí tenemos manos curativas señal de 5 puntos de vitalidad la cantidad que se cura a los aliados bueno vamos a seguir subiendo voy a gastar todo el bastón porque al terminar bueno con 5 es tontería voy a poner por aquí este fuera este aquí con la jabalina muy bien martillo que no lo vamos a utilizar para nada sin duda va a ser chrome el que va a matar al jefe porque al tener el estoque y va a decir rapiar el estoque tiene un golpe contundente a vale no se pero bueno ahí se ahí se ve tiene un golpe contundente a caballos y a infantería pesada podríamos atacar también con darain con magia y con miriel si queréis entrenarla sin duda dejarla dejar al jefe con muy poca vida no más de 8 equiparla a miriel con con lisa que que tendrá que tendrá 11 de de magia y con eso porque tiene 1 de resistencia con eso yo creo que le quitarían entre 8 y 12 no estoy seguro pero lo suficiente como para que al matar miriel seguramente le suba mínimo 50 puntos a nivel 5 no es tanto pero seguramente 50 puntos o más si que le subo vamos a curar a dame cuánto quita 11 y 11 relevar también los jefes que que son de este estilo que se van curando poco a poco son también muy interesantes para entrenar porque ahora por ejemplo quito a este más bien le voy a quitar fuego para que se le vaya gastando la la lanza y en el momento que se le gaste la lanza que pasará un buen rato la verdad porque son 25 24 de 24 usos en cuanto pasen esos 24 usos 23 y demás en cuanto se le gaste vamos a tener experiencia entre comillas infinita porque cada vez nos va dando menos pero tendremos experiencia infinita y eso la verdad es que en extremo necesitamos hacer esto si no fallas mejor que tampoco tengo tanta velocidad vale se le gasta con los kits se gasta 12 voy a utilizar azul porque así le va a hacer más daño perfecto aunque me quedan dos usos ha de asegurar 18 17 16 15 15 14 13 11 12 Joder que es 81% Bueno si le pongo la espada Me acertará más 11 10 9 8 7 6 5 Me quedan 5 Voy a tener que matar gente Porque esta no creo que sobrevive Que va Aunque si le pongo Quizás si Va a morir Pero bueno Da igual Es por una buena causa 2 Pues va a morir Este Y Lisa Pues que lo tomo me hacen falta Bueno Tenemos a Al jefe Sin ningún tipo de Arma Podemos atacar Tranquilamente Sin temer a nada Está claro que Darain No va a atacar Porque Seguramente se lo cargue Darain Fuera No creo que haga crítico Voy a guardar Almacen No creo es Todo Todo No tengo No creo que Querer Ser Y ert So Gubernador Gracias por ver el video. Ya estáis viendo como cada vez nos damos la experiencia. Pero bueno, no es necesario la verdad. ¿Quién tiene más? Fijisumi tiene tan poca fuerza. Quiero subir 3 y este 4. ¿Quién tiene más? Estoy viendo que esto lo han hecho para que no... Para que no subamos de nivel infinito. Vaya cateto, ¿no? ¿Y no sube? En serio. Vale, ya no sube experiencia. ¿En serio? Pues muere. 96 turnos. Jeje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos las funciones inalámbricas Y la conversación lo dejaré pero más adelante Eso sí, lo que quiero son los puntos de fama Que son objetos que nos dan conforme vayamos pasando batallas y demás Buzones post-past Que serían objetos que es lo que más nos interesa Casi ninguno podemos utilizarlo ahora porque son objetos de nivel A Pero bueno Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter, like y comentarios Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!